Ejeje, ¿qué pasa gente? Aquí Fanfugos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Oscar. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Alinea, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 8. Perfección. Conan no estaba contento. Como había temido, el Hinchuriki había aprovechado su Bijuru para ayudar, pero en lugar de simplemente dibujar en una o dos colas o chakra y luego progresar más alto a medida que su rabia crecía, ella se había transformado inmediatamente en un Gobi de tamaño completo, que luego se había transformado procedió a arrasar Kinugakure, convirtiéndolo en nada más que un gran cráter en el suelo. El miembro de Akatsuki había tenido solo unos segundos de advertencia cuando el Hinchuriki la miró con brillantes ojos violetas, y mostró unos dientes que crecían rápidamente mientras una fina película de chakra rojo se deslizaba sobre su cuerpo y luego comenzaba a crecer. Pero unos pocos segundos fueron suficientes para que Conan inventara su plan normal de escape. Se dividió en cientos de hojas de papel que volaron lo más rápido que pudieron para escapar de la ira del Gobi. Sin embargo, tan rápido como era, no pudo escapar por completo del ataque de la criatura. Más de la mitad de sus hojas de papel se vaporizaron cuando una cola de fuego atravesó su enjambre, mientras que los feroces vientos que habían soplado de la nada seguían esparciéndolas por todo el lugar. Fue una suerte que Hinchuriki solo pudiera sostener el cuerpo completo de su biju durante un tiempo limitado, porque si la criatura no se hubiera retirado cuando lo hizo, Conan dudaba que hubiera sobrevivido. Sin embargo, cuando trató de reconfigurarse para capturar físicamente al Hinchuriki, la morena descubrió que simplemente no tenía suficiente papel para moldearse de nuevo a su forma original. Podía recuperar la cabeza y una buena parte de la parte superior de su cuerpo, pero no podía restaurar nada más. Y Conan sabía que si intentaba permanecer en su forma destrozada, pronto moriría. Por supuesto, Conan conocía técnicas para replicar su papel y así restaurar su cuerpo mucho más rápido que si volara hasta el suministro más cercano. Sintió una breve irritación por el Gobi por destruir la casa en la que había vivido su Hinchuriki, había había habido muchas cosas allí, pero no le gustaba realizarlas, ya que drenaban su chakra, y estaba lo suficientemente débil como estaba. Pero incluso entonces, sería lo suficientemente fuerte como para agarrar al Hinchuriki, que también se debilitaría severamente por su uso del Bihuu, y luego sería una simple cuestión de arrastrarla a la base, extraer el Gobi y luego establecerse. Para recuperar. Pero entonces llegó la ayuda para los Hinchuriki, ayuda de los lugares más inesperados. Conan había visto con incredulidad como el dragón apareció a la vista, un dragón hecho de papel. Nunca en su vida había visto técnicas como esa fuera de sus propias habilidades, y luego una de las personas que montaba la monstruosidad blanca, procedió a saltar de ella mientras usaba hilos negros incómodamente familiares como una cuerda elástica, y aterrizó frente al Hinchuriki. Hablando gentilmente a la chica que aparentemente estaba en estado de shock. Había dos formas de hacerlo, o la gente dejaría a la Hinchuriki donde ella estaba, o la llevarían con ellos. Conan no estaba preparada para perseguir a la maldita chica por el cielo si esta gente la tomaba, por lo que decidió tomar medidas. Entrega el Hinchuriki si quieres vivir. Su tono era frío, su espada estaba extendida. Ella era cada centímetro el ángel comprometido a defender los decretos de su dios. No importa cuán poderosas fueran estas personas, no importa cuán exhausta se sintiera, el trío eran solo niños, y los cortaría si fuera necesario. Pero entonces el chico se dio la vuelta. Conan jadeó, sintiendo como si alguien acabara de golpearla. Los rasgos faciales del niño no eran notables para ella, embarrados y medio ocultos bajo un halo salvaje de cabello rubio plateado. Pero sus ojos estaban claros mientras la miraban, y eran los ojos de un dios. El color. Las ondas. No podía haber ninguna duda. Este era el Rinnegan. Pero, ¿cómo puede ser eso? El Rinnegan era más que un Dojutsu, más que una herramienta de poder. Era una firma divina, la marca de uno elegido por los dioses para ascender a su nivel y purgar el mundo de la guerra. Nagato había sido la elegida, la nacida para ejercer el poder. ¿Cómo podría este niño poseerlo? Naruto miró a la kunoichi, mientras tiraba de la chica de cabello blanco a sus pies. Ella no ofreció resistencia, pero tampoco ayuda, y Naruto se preguntó qué le pasaba. Había visto a algunas personas en Oto actuar así antes, tal vez fue un shock. O tal vez fue el resultado de un agotamiento de chakra. Bueno, eso realmente no importaba. Lo que hizo fue el hecho de que la mujer había dicho Hinchuriki. Ella había querido que alguien se alejara de él, ya sea él o la niña, y como la niña acababa de estar agachada en el suelo cuando él llegó, eso implicaba que la mujer quería que él se alejara de ella. Lo que significaba que ella no sabía que él era un Hinchuriki. Lo que significaba que la chica lo era. La idea lo sorprendió y lo fascinó. Nunca antes había visto un Bijulu o un Hinchuriki real, y los había visto a ambos en el lapso de 5 minutos. Sin embargo, no tuvo tiempo para reflexionar sobre eso, ya que estaba bastante claro que este Hinchuriki en particular estaba en problemas. Con el seño fruncido, miró a la mujer. Tenía el pelo azul y los ojos grises y dorados, y supuso que algunos la llamarían hermosa. Sin embargo, su rostro era frío y severo, sin una pizca de lástima visible en su expresión, lo que agrió a Naruto hacia ella instantáneamente. Detrás de la mujer, Takeshi y Sayuri ya estaban saltando del dragón, listos para la batalla. La mujer se dio la vuelta, luciendo molesta. Por favor, no intentes interferir. Si lo haces, te destruiré. El dúo se detuvo, los ojos barpadeando hacia él. Takeshi estaba examinando a la mujer, tratando de juzgar si podía pelear con ella o pasarla a Naruto. Sayuri, por otro lado, ya estaba alcanzando su brazo, claramente a punto de abrir un arma. La mujer no pareció inmutarse por esto, luciendo casi divertida, de hecho. Naruto dejó que sus labios se curvaran hacia atrás de sus afilados dientes, un brazo alrededor de la chica de cabello blanco para sostenerla. Parecía estar medio inconsciente, pero sus ojos vidriosos estaban aterrorizados, y sus dedos, que Naruto notó a distancia, tenían las puntas de uñas afiladas que parecían garras, estaban enrolladas con fuerza alrededor de las suyas, como un niño que se aferra a un padre en busca de consuelo. Estaba bastante claro que no quería ir con la mujer, y estaba igualmente claro que la mujer no la dejaría irse sin luchar. El Hinchuriki Kyuubi consideró esto. Por un lado, realmente no era de su incumbencia, y su ambición era mantener la cabeza agacha, no meterse en peleas con cada ninja con el que se cruzaba, un objetivo, admitió con pesar, que no estaba cerca de tener éxito. Sin embargo, por otro lado, sería increíblemente insensible sacudir a una chica aterrorizada de su brazo, y dejarla con una mujer de aspecto bastante sospechoso, y también quería saber por qué la mujer estaba detrás de este Hinchuriki, si era un asunto personal. Importa, entonces eso estaba bien, pero si la razón por la que estaba detrás de la chica era porque era una Hinchuriki, bueno, si iba tras un Hinchuriki, ¿quién iba a decir que no iría tras otro? ¿Por qué la quieres, de todos modos? Los ojos de la niña se agrandaron, tal vez pensando que estaba tratando de ofrecer un intercambio. Si lo estaba, lo cual no era, por cierto, entonces la mujer claramente no estaba interesada. Eso no es de tu incumbencia. Dámela ahora, o no seré misericordioso. Bueno, la diplomacia claramente estaba fallando. MMM. Bueno, por lo que sabía de su inmortalidad, no podía ser quemado, apuñalado, destripado o aplastado hasta la muerte, ni podía morir por pérdida de sangre. La mujer no parecía tener nada sobre ella que pudiera hacer otra cosa, o, tal vez fue estúpido de su parte asumir eso por las apariencias, pero Naruto pensó que podía arriesgarse. No. La chica se relajó minuciosamente contra él, pero Naruto estaba lejos de ser feliz cuando la mujer le tendió la mano. Como desees. Y luego, mientras Naruto miraba con incredulidad, aparecieron grietas en su piel, dividiendo su rostro en segmentos uniformes, que luego se despegaron para revelar, papel. Fue una transformación extraña, elegante pero surrealista cuando la mujer se dividió en cientos de hojas de papel que volaron por el aire. Sayuri y Takeshi aprovecharon la oportunidad para lanzarse a su lado, mientras Naruto miraba al enjambre. Nunca había visto ninjutsu de origami fuera de sus propios poderes, pero ya podía ver que la mujer era mucho más hábil que él. Eso significaba que luchar contra el papel de ella era inútil, aunque mentalmente movió dominar el papel más arriba en su lista de prioridades, ya que estaba visualizando usos para él incluso cuando se le ocurrió un plan para combatirlo. Bueno, aunque la mujer podría ser más hábil, Naruto asumía que la práctica detrás de la técnica era la misma. Usar chakra para manipular el papel. Y en ese caso, tenía una buena arma contra eso. Desenganchando el brazo de la niña de alrededor de su hombro y dejándola caer. Puede parecer insensible, pero mientras estaba haciendo esto para ayudarla, pensó que podría pasarse por alto en el gran esquema de las cosas. Naruto desenvainó la daga barra espada, mientras dejaba que los hilos negros salieran disparados de su hombro, azotando su cuerpo mientras buscaban triturar cualquier cosa en su camino. Y los dos cabezas azules en el campo miraron conmocionados cuando el reconocimiento sacudió sus cabezas. ¿Sameada? No puede ser. Imposible. ¿Cómo diablos consiguió una espada o Shigaki? No es miembro del clan. No tienen dojutsus. Y no tienen esas cositas de alambre negro. ¿Qué es este chico? Y para el caso, realmente necesito averiguar qué demonios son estos Hinchuriki. Es como si hubiera un mercado para ellos. Sayuri, sin saber nada sobre la espada, aparte del hecho de que era de Naruto, nunca la había tocado, pero algo la obligó a no hacerlo, ya había sacado dos marionetas, manejando una en cada mano. Se pusieron de pie con estrépito, el metal brillando al sol, y el papel reaccionó instantáneamente, lanzándose hacia el trío. Naruto esperó un momento antes de saltar, su espada en su mano. Cualquier papel con el que el arma entró en contacto se arrugó y cayó al suelo, drenado del chakra que lo sostenía, mientras los hilos volaban por el aire, cortando el papel en pedazos. Al mismo tiempo, Naruto disparó hilos de chakra de los dedos de su mano libre, usándolos para hacer girar los papeles, haciéndolos perder el equilibrio y creando un vórtice de confusión a su alrededor, a pesar de las numerosas heridas que recibió cuando su pecho estaba salpicado. Con las cosas, Takeshi maldijo cuando un kunai de papel le cortó la mejilla, formando ya sellos manuales. Un resplandor blanco azulado crujió sobre su piel, antes de que los relámpagos convalecieran en pequeñas bolas que volaban por todas partes, quemando todo lo que tocaban. Aunque fue efectivo para mantener el papel fuera, Naruto podía decir por la fluctuación del chakra de Takeshi, y por el jadeo que estaba haciendo el chico mayor, que la técnica lo estaba agotando, y si continuaba, pronto estaría fuera de peligro. Pelear. Sayuri esperó pacientemente por un momento, antes de enviar a sus marionetas volando hacia adelante, cortando el papel que se estaba formando en kunai y shuriken. Desafortunadamente, las marionetas habían sido diseñadas para lidiar con oponentes del mismo tamaño o más grandes, y las piezas pequeñas se les escapaban fácilmente. Pero incluso cuando el grupo luchó individualmente, Conan fue mucho peor por el desgaste. Escapar de un biju asesino y reformarse a sí misma la había impuesto mucho, y aunque era una kunoichi temible, sus habilidades eran adecuadas para el espionaje. Yaiko y Nagato siempre habían sido los pesos pesados de su grupo, no ella. Y aunque tal vez sería posible matar a los tres, desconfiaba del niño Rinnegan. Sin ningún entrenamiento en absoluto, Nagato había usado su dojutsu para matar a dos shinobi adultos, y este niño se veía mucho más cruel que su amable amigo de la infancia. Incluso si no hubiera mostrado ninguno de los poderes de Pain, y también estaba desconcertado. El Rinnegan. La espada. Los hilos. Las cuerdas del chakra. Cuatro poderes que fueron exhibidos por cuatro miembros separados de Akatsuki, y este niño los había mostrado todos. Si eso no era algo que valiera la pena informar a Pain, Conan no sabía qué era. Y Madara, especialmente, estaría muy interesado. Cierto, significaría que tendría que renunciar al gobi, pero era solo cuestión de tiempo, días quizás, antes de que enviaran a otro miembro tras él, y el biju fuera recuperado. Después de todo, el plan completo no podría continuar en absoluto hasta que se encontrara el kirubi, por lo que una pequeña demora como esta realmente no importaba. Tomada su decisión, Conan miró a los cuatro niños en el suelo. El niño de cabello azul y la niña que no le importaba nada. Pero los otros dos, ella los recordaría. Con eso, el ángel autoproclamado reconfiguró sus hojas de papel en pequeños aviones, que se internaron en la noche. Naruto miró al cielo con incredulidad. Ella simplemente, se fue. Sayuri se acercó a él, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras examinaba los últimos trozos de papel que se alejaban. Yo, yo creo que sí. ¿Pero por qué se fue? Naruto se encogió de hombros, solo para hacer una mueca cuando el dolor punzante en su pecho se hizo evidente, así como el sabor de la sangre en su garganta. Al mirar hacia abajo, vio que su camisa estaba empapada en sangre y que había media docena de flechas de papel saliendo de su pecho. Haciendo una mueca, comenzó a sacarlos uno por uno. Sin embargo, el último, que había perforado la piel solo unos pocos milímetros a la derecha de su corazón, estaba siendo particularmente terco y doloroso. Apretando los dientes, trató de sacarlo de nuevo, solo para ser interrumpido por un grito ahogado. Takeshi lo miraba fijamente, con el rostro pálido. ¿Cómo diablos sigues de pie? Naruto levantó los hombros medio encogiéndose de hombros, todavía tirando de la flecha. Estoy acostumbrado, murmuró, recordando como Guren le había clavado agujas de cristal en la carne cuando no había terminado lo suficientemente rápido. Sin embargo, tenía que admitir que, aunque en ese momento había pensado que ella era una perra sádica sin empatía, de hecho, todavía pensaba eso, estaba agradecido con ella. Si ella no hubiera sido tan minuciosa en su educación, él no habría podido alejarse de Oto en absoluto. Takeshi tragó, luchando contra Naseau. Él era de Kiri, estaba acostumbrado a la sangre y el gore y todo lo demás, pero nunca había visto a alguien atravesar tantas veces que debería estar colapsando con una hemorragia interna, si no muerto, simplemente parado allí, sacando tranquilamente las armas de su cuerpo. Carne. Eso era más que soportar el dolor, era algo extraño, algo antinatural, y una parte de él le gritaba que se fuera, rápido. Pero el resto de él, la gran parte que estaba agradecida con Naruto por llevarlo con él, la parte que acababa de verlo luchar en defensa de una chica que acababa de conocer, la parte que estaba simplemente impresionada por el hecho de que un niño más joven, que él fue capaz de soportar tanto castigo y seguir adelante, se inclinó hacia adelante, examinando las heridas. Parecían estar sanando ya, a un ritmo que definitivamente no era natural. Si bien eso en sí mismo no era tan impactante, gracias a su keke y henkai, los chiseigyokis habían sido sanadores rápidos ellos mismos, Takeshi nunca había visto una curación como esta. Diminutos hilos negros cosían las heridas, y cuando la carne se unió en las costuras, se disolvieron, dejando una piel clara que parecía completamente intacta. Tres de las ocho heridas ya se habían curado por completo, y el resto parecía estar siguiendo, desafortunadamente, eso incluía la que todavía tenía la flecha. La piel se cerraba alrededor de la herida, atrapándola en la carne. Rápidamente, Takeshi lo agarró y ayudó a Naruto a sacarlo. Se liberó con un repugnante chapoteo, y para el desconcierto del chiseigyoki, la cabeza parecía haberse quemado, el eje carbonizado desmoronándose en su mano. Naruto dio un suspiro de alivio, pero Takeshi de repente recordó una práctica común de pequeñas armas ninja. El veneno. Rápidamente, colocó una mano sobre la herida que estaba sanando, canalizando el chakra hacia la sangre del otro chico. El chitón no era realmente un linaje elegante y ofensivo como el shikotsunyaku o el futon. Es cierto que sus usuarios podían endurecer su sangre en armas como látigos o espadas, pero eso consumía una gran cantidad de chakra, y la mayoría pensó que no valía la pena. En cambio, se enfocaron en el interior del cuerpo y las funciones que realizaba la sangre. Una vez que un chiseigyoki tenía acceso al torrente sanguíneo de su enemigo, eso era todo. Podían cortar el oxígeno, detener la coagulación de la sangre, matar los glóbulos blancos, alterar la temperatura corporal. De hecho, era muy poco lo que no podían hacer una vez que se completaba la transferencia de sangre. Sin embargo, el problema fue la transferencia en primer lugar. Había jutsus, pero requerían contacto físico, y el uso de su estilo de clan había provocado la muerte de más de un miembro del clan. Por esa razón, la mayoría del clan había recurrido al ninjutsu médico, encontrándolo como una profesión menos peligrosa y más satisfactoria. Si bien Takeshi no había sido uno de ellos, había querido ser como su padre, no como su madre, si conocía los conceptos básicos para buscar veneno y otras irregularidades. Lo que pudo hacer después de encontrar el veneno se limitó a un reconfortante si, estás jodido, pero era el pensamiento lo que contaba. Naruto le frunció el seño cuando sintió la familiar sensación de chakra siendo canalizado hacia él. Detrás de Takeshi, Sayuri se estaba estirando casualmente, en una posición perfecta para llevar su sierra de mano hacia su cuello si intentaba algo divertido. ¿Qué estás haciendo? Tratando de ver si te han envenenado. ¿Tengo? Takeshi inclinó la cabeza frunciendo el seño. Sabía cómo detectar veneno en la sangre, sabía cómo buscarlo, y hasta dónde podía ver, no había nada de eso en la sangre de Naruto. Y todavía. Había algo allí, persistiendo en los tejidos, el más leve rastro de algo extraño, algo que no debería estar allí. No parecía estar haciendo ningún daño, y podría haber sido sólo las secuelas de algún tipo de Jutsu, pero se sentía extraño. Bien. Parpadeando, Takeshi miró los ojos llenos de lágrimas de Naruto. Hum, parece que no. Naruto asintió, enderezándose. Entonces pongámonos en movimiento. Oye, Nisan. Ambos se volvieron para mirar a Sayuri, quien estaba mirando la forma ahora completamente inconsciente de la chica. ¿Ella viene con nosotros? Naruto se maldijo a sí mismo. Había querido saber que quería la mujer con un Hinchuriki, pero en realidad no había pensado en todo el asunto, ya que ahora la mujer se había salido con la suya con información sobre él, podía regresar en cualquier momento para vengarse, y pasó a estar atrapado con dicho Hinchuriki. Bueno, supuso que no podía simplemente dejarla. Si la mujer regresaba, estaría impotente para no ser capturada. Además, le habían atravesado ocho veces y se negó a que eso fuera en vano. Tomada su decisión, tortemente la levantó y se volvió hacia el dragón de papel, solo para darse cuenta de que, como la mujer había escapado volando por el aire, volar en él tal vez no sería el mejor curso de acción. Realmente necesitaba empezar a pensar en estas cosas. Dime, Jiraiya dijo Kusina con calma, con una mano en su espada, ¿por qué no debería destriparte aquí y ahora? Jiraiya tragó saliva ante la expresión de su rostro, retrocediendo ligeramente. Kusina nunca había sido una leyenda como Sani Nominato. Ella había sido una capitana Ambu, una experta sin duda, pero solo una entre muchas, y Jiraiya había vencido a cientos como ella a lo largo de su vida. Sin embargo, Kusina nunca se rindió, nunca lo olvidó. Se esforzó al máximo y siempre se propuso una meta que alcanzar. Si ese objetivo se convertía en la muerte de Jiraiya, entonces no tenía ninguna duda de que ella lo lograría de alguna manera. Ahora, Kusina, no nos apresuremos. Prisa, Prisa, Jiraiya, he pasado cinco años en una celda fría y húmeda, resistiendo la tortura por el bien de mi hijo, y cuando salgo, ¿qué encuentro? Que Orochimaru lo secuestró, realizó experimentos en él y cuando escapó como lo hice, envió gente a cazarlo. Mi hijo está siendo perseguido por algunas de las personas más retorcidas del mundo, cada segundo que desperdicio aquí es un segundo que podría pasar buscándolo yo mismo, y tú me llamas apresurado? Jiraiya suspiró. Kusina, atacará ciegas después de que Naruto no va a ayudar a nadie, especialmente a él. Necesitas conocer todos los hechos. Kusina levantó una mano. ¿Qué más datos necesito? Me secuestran y me llevan para torturar y encarcelarme. Naruto se queda solo en Konoha sin nadie que lo cuide, a pesar del hecho de que es un padrino, le lanzó una mirada venenosa a Jiraiya, quien hizo una mueca, fue designado para estas circunstancias exactas. Después de algunos años de luchar solo, él a su vez es secuestrado por una serpiente que debería haber muerto, pero no lo hizo porque Sarutobi no quería matar a su pequeña querida. Experimenta con él para crear un cuerpecito agradable para cuando el viejo se gaste, ignorando el hecho de que era un niño aterrorizado y ahora, después de que ambos hemos escapado, Orochimaru lo está buscando para arrastrarlo de regreso a Otto, y usted se interpone en mi camino e impide que lo ayude. Entonces dime, Jiraiya, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué tal el hecho de que el sello de Naruto se haya debilitado? Que gracias a los experimentos que realizó Orochimaru, su hijo tiene el potencial de ser poderoso, increíblemente poderoso, pero no tiene idea de cómo usarlo. Que tiene dos Dohutsus principales y Kami. ¿Sabe cuántos otros Keko y Genkai si hay hordas de pueblos a los que les encantaría tenerlo en sus manos y usarlo para la cría de ganado? Kusina apretó los dientes. ¿Cómo sabes eso? Jiraiya se cruzó de brazos. Soy un maestro de espías, Kusina. ¿Cómo crees? La voz de Kusina era enfermiza y dulce mientras decía su siguiente pregunta. ¿Y cuánto tiempo, por favor, supiste que Naruto estaba en las garras de Orochimaru antes de actuar? Fui a rescatarlo tan pronto como pude, Kusina, pero había tanto caos, era imposible encontrarlo. Más tarde, descubrí que se había ido en una dirección aleatoria, y cuando no pude rastrear él, regresé aquí para informar a Sensei. Los dedos de Kusina tamborilearon contra su cadera. Entonces, ¿qué son estos Keko y Genkai? Jiraiya vaciló. Son, increíbles a falta de una palabra mejor, Kusina. Según los archivos que rescaté de Oto, no solo tiene el Rinnegan y el Sharingan, puede sobrevivir prácticamente a cualquier herida que le inflijan, puede moverse a través de materia sólida, puede usar cuerdas de títeres, papel, controlar las fuerzas magnéticas, fácilmente podría superar a Minato. El problema es que no le enseñaron mucho más que títeres, Taijutsu y Kenjutsu, ya sabes, para preparar su cuerpo para Orochimaru. Una cantidad increíble de poder, y está en manos de un niño que no sabe qué hacer con él. Kusina se encogió de hombros. Razón de más para encontrarlo entonces. Jiraiya arqueó una ceja. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? ¿O, no sé, entrenarlo? ¿Ayudarlo a desarrollar sus poderes? ¿Luchar contra aquellos a quienes Orochimaru envía tras él? ¿Mantenerlo a salvo? ¿Hacer todo lo que Konoha no haría? Kusina, no seas estúpida. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de gente lo está buscando? No estamos hablando de Chunin mezquino o incluso Hounin aquí, más como un ninja de nivel Kage que no tiene reparos en asesinar un niño o convertirlo en su herramienta personal. ¿De verdad crees que puedes protegerlo contra ese tipo de personas? Kusina lo miró con frialdad. No por mi cuenta, no. Pero no estoy completamente sin amigos, y siempre existe la opción de otra aldea. Escuché que Kumo está muy interesado en el Bijuu, o tal vez Suna. Hiraiya no sabía si estaba fanfaroneando o no, pero la sola idea lo horrorizó. No importa lo que dijeran las endebles alianzas, Konoha era una de las aldeas más odiadas, debido a su poder y estatus, así como al hecho de que siempre parecía recuperarse, sin importar lo que se le arrojara. Pero alguien del poder de Naruto combinado con la rabia y la fuerza del Kyuubi. Hiraiya no vio como Konoha podría recuperarse de eso. Y a Naruto le habían dado muchas razones para odiar a Konoha, especialmente si lo que Hiraiya sospechaba sobre su secuestro era correcto. La idea de que alguien odiara a Konoha tanto como lo amaba Hiraiya era inquietante, pero era la verdad. Solo había un límite para que alguien pudiera ser empujado antes de que se rompiera, y por lo que Hiraiya había leído en los archivos, cuando se trataba de Konoha, Naruto había estallado hace mucho tiempo. Entonces, ahora, se enfrentaba a un dilema. Le dio a Kusina los archivos y la información sobre los grupos que lo perseguían, proporcionando así protección a Naruto, y potencialmente trabajando contra Konoha. ¿O se apartó y se mantuvo fiel a la aldea que lo adoraba a él y a su alumno, pero odiaba a su ahijado? Con un suspiro, el Sanin tomó una decisión. Ya había decidido que, para bien o para mal, comenzaría a ser el padrino que Minato había querido que fuera. Entonces, metió la mano en el bolsillo y sacó los archivos. Lee esto. Kusina no se movió. ¿Qué son? Los archivos de Naruto que logramos obtener de Otto, así como la información que encontré sobre las personas que lo persiguieron. No es mucho, pero debería ayudar. Kusina extendió lentamente una mano, aceptando el archivo con un asentimiento. Veo. Kusina, ¿te das cuenta de que si tú y Naruto se mueven contra Konoha, no tendré más remedio que luchar contra ti? Lo siento por lo que no hice, y si pudiera retroceder en el tiempo, para evitar que Orochimaru poniendo sus manos sobre Naruto, lo tomaría en un santiamen. Pero si intentas atacar, te mataré. Kusina suspiró, luciendo cansada. Lo sé, lo sé. Pero Hidaiya. El Sanin se inclinó hacia adelante mientras su voz se apagaba. ¿Qué? Rápida como un látigo, Kusina movió su espada y la colocó en la base de su cuello. En una pelea directa, no ganaré, pero soy una kunoichi y una ambu, y no peleo de manera justa. Y les digo que en el momento en que Konoha intente algo contra mi familia, no solo atacaré lo quemaré hasta los cimientos. Con eso, apartó la espada y se alejó tranquilamente así a la noche. Hidaiya la vio irse y sintió una extraña sensación de hormigueo, como si alguien lo estuviera mirando. Pero cuando se dio la vuelta, no vio nada más que la aldea de Konoha, con sus fuertes murallas y los rostros orgullosos y sabios de los cuatro cajes que la vigilaban. Y si las sombras entristecían el rostro de Minato, mientras miraba así a la aldea por la que había sacrificado todo, Hidaiya lo ignoró. Takeshi miró a Naruto, el gesto fue todo lo que pudo hacer para transmitir su desdén, ya que sus brazos estaban actualmente ocupados, sosteniendo a la inconsciente chica de cabello blanco. Te odio. Naruto arqueó una ceja, mientras hacía rodar una pequeña gota de arcilla entre los dedos de su mano derecha. Ah, ¿de verdad? Sí, de verdad. ¿Por qué la estoy cargando? Naruto se encogió de hombros, mirando así a el cuerpo más alto de Takeshi. ¿Por qué no? Eres más grande que yo, y no tienes nada más que cargar, ya que Sayuri fue lo suficientemente amable como para llevar tu mochila. Sayuri sonrió ante el cumplido, mientras Takeshi apretó los dientes. Por un par de pulgadas. Y solo tienes una espada para llevar. Además, fue tu idea rescatarla. No la mía. Por lo tanto, debería ser tu responsabilidad llevarla. Naruto negó con la cabeza. La cargué por un tiempo, así que deja de lloriquear. Además, levantó la espada, mirando las escamas irregulares, esta cosa es más pesada de lo que parece. Los ojos de Takeshi se entrecerraron. ¿Sabes? Me he estado preguntando, ¿dónde encontraste esa cosa? Los hombros de Sayuri se tensaron bajo el peso de los dos paquetes, mientras Naruto miraba hacia adelante en silencio, pensando claramente en una respuesta. Lo encontré. ¿Dónde? No estoy seguro. El tono de voz de Naruto dejó en claro que la conversación se había cerrado y sellado con 12 tipos diferentes de Fuinjutsu. Takeshi agregó mentalmente la espada debajo de la lista de verificación, la cosa que obviamente está escondiendo en su mente, antes de hacer una mueca de dolor, cuando tropezó con un pequeño hueco en el suelo. No viajaban por ningún camino, Naruto eligió tomar la ruta rural menos transitada en su lugar, y estaba resultando difícil para el nativo de Kiri, quien, después de haber estado encerrado durante tres meses, no estaba exactamente en las mejores condiciones. Lo único que lo mantenía en movimiento era el hecho de que Sayuri, a pesar de ser la más lenta del grupo, parecía estar caminando por el suelo sin ningún problema, con la respiración tranquila y uniforme. El infierno se congelaría antes de que Takeshi se rindiera ante una niña, así que ignoró el creciente dolor en sus músculos y siguió caminando. Naruto dio la bienvenida al silencio, ya que le dio tiempo para pensar en lo que acababa de suceder. Aunque no lo había visto mucho antes de que ella se disolviera en papel, la ropa de la mujer había sido bastante distintiva. Una capa negra con nupes rojas estampadas en ella. Y Naruto recordaba muy bien cuando había visto esa ropa por última vez, en Oto, cuando él y Sayuri se habían enfrentado a ese ninja de alto nivel. Naruto nunca había visto al hombre antes, y no había hecho ningún movimiento para huir o defender la base, lo que significa que probablemente era uno de los atacantes, un hecho que se vio reforzado por el hecho de que había sido hostil hacia ellos. Cualquier ninja bajo el mando de Orochimaru sabría que su cuerpo debía estar lo más ileso posible, y no habría intentado un ataque físico de inmediato. Entonces, alguien con rencor contra Orochimaru. Una mujer con habilidades similares a las suyas. Un ataque a un Hinchuriki. Se estaban formando puntos en una cerilla, puntos que Naruto estaba comenzando a unir, aunque las piezas principales seguían siendo esquivas, y no le gustaba la forma en que iban sus pensamientos. Esa era la razón principal por la que había decidido llevarse a la chica inconsciente con ellos. Necesitaban averiguar qué estaba pasando y si la mujer había dicho algo sobre más personas en la extraña organización. Tenía bastantes enemigos. No necesitaba más. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando sintió una gota de agua salpicando su cabeza. Al levantar la vista, se encontró mirando un cielo gris nublado y se alegró de haber decidido no volar. Aunque era más agotador, no quería saber que también podía volar a través de una tormenta, ya que era claro de las nupes enegrecidas que uno se estaba gestando. Efectivamente, en el transcurso de la siguiente hora, el golpeteo de las gotas de lluvia se había convertido en una cascada, que se transformó en un aguacero completo. Un viento frío comenzó a soplar, azotando sus cabellos en sus caras, mientras los truenos comenzaban a retumbar siniestramente en el cielo. El suelo se empapó bajo sus pies y el barro les chupó las botas. Se estaba volviendo claro que necesitaban encontrar refugio, y pronto. No solo estaban fríos, húmedos y miserables, sino que como Sayuri estaba hecha de metal y madera, la exposición prolongada a fuertes vientos y lluvia no era buena para ella. Sin mencionar que sería una buena conductora de rayos. Naruto estaba comenzando a pensar en decirle a Sayuri que abriera el papel para poder probarlo creando un refugio cuando el títere se detuvo, entrecerrando los ojos en la distancia. ¿Hay algo ahí? El Hinchuriki miró hacia arriba, sus propios ojos se entrecerraron. Parecía haber algún tipo de edificio en la distancia, uno grande si las colinas que lo rodeaban eran un indicador, pero algo estaba, mal. Podía ver el débil brillo de chakra que rodeaba sus paredes, pero aunque había visto edificios envueltos en chakra antes, ya sea como resultado de sellos, o albergando a muchos usuarios de chakra, nunca había visto uno como ese antes. El color del chakra, un verde esmeralda intenso, era inusual en sí mismo, pero la forma en que se veía tan profundamente entrelazado dentro de las paredes lo hacía parecer casi como si el edificio en sí estuviera usando chakra. Pero eso era imposible, ¿no? Takeshi dio un grito de alegría cuando lo vio. Impresionante. Vamos. ¿Y si hay gente adentro? Preguntó Sayuri preocupada. Takeshi puso los ojos en blanco. Diremos que somos un grupo de huérfanos, ya sabes, prueba el ángulo de la lástima. Y si eso no funciona, un lugar de ese tamaño debe tener un cobertizo, establos o algo así. Allí hay esperar a que pase la tormenta. Naruto todavía se sentía incómodo, pero parecía un plan razonable, y si no le gustaba el aspecto de la gente allí, siempre podían irse. Con eso decidido, el grupo siguió adelante, animado por la idea de salir de la lluvia. A medida que se acercaban, Takeshi silbó en agradecimiento, aunque hubo un ligero temblor en la alegre melodía. El edificio era un castillo, con elegantes techos, altos muros de piedra y un par de enormes puertas de madera, que eran más altas que las tres juntas. Y, sin embargo, había algo, extraño en eso. Naruto no podía señalar que era exactamente, pero le dio escalofríos, un sentimiento aparentemente compartido por los otros dos. Sin embargo, un relámpago en el cielo los impulsó a subir con cautela los escalones. Takeshi señaló con la cabeza hacia la puerta. Bueno, uno de ustedes dos golpea. Sayuri miró la puerta con nerviosismo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque mis brazos están llenos. Bueno, Nii-san será mejor que lo hagas. No puedo alcanzar la aldaba. Yo tampoco señaló Naruto. La aldaba colgaba a un metro por encima de su cabeza, ridículamente impráctica. ¿Quién diablos había diseñado el lugar? Sin embargo, antes de que pudieran seguir discutiendo, las puertas se abrieron con un crujido. Estaba demasiado oscuro para revelar algo detrás de él, pero Naruto no podía ver el chakra de ningún ser humano, como si las puertas se hubieran abierto por sí mismas. Takeshi se acercó a los otros dos. Entonces, ¿quién quiere ir primero al castillo espeluznante? El trueno retumbó en el cielo y Naruto negó con la cabeza. No podían quedarse aquí, así que tendrían que arriesgarse. Cruzó el umbral y escuchó los pasos ahogados de los otros dos detrás de él. Sin embargo, tan pronto como Takeshi entró en el castillo, las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos. Ahora muy incómodo, Naruto miró a su alrededor. Estaban en un pasillo largo y estrecho con varias puertas que daban a diferentes habitaciones. Aparte de la puerta más cercana, desde la cual una cálida luz amarilla se derramaba hacia el pasillo, no había lámparas ni velas para iluminar la oscuridad, y tampoco había ningún ruido aparte del sonido de sus pasos y su respiración. Parecía que eran los únicos dentro. Takeshi levantó la voz. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? No hubo respuesta. Con una mano en la empuñadura de su arma, Naruto miró alrededor de la puerta de la habitación iluminada. Parecía ser una especie de comedor, con una mesa larga cubierta de platos de aspecto caro. Sin embargo, no había nadie allí. El Hinchuriki se inclinó hacia adelante, poniendo una mano sobre uno de los platos. Sus ojos ondulados parpadearon para mirar a Takeshi y Sayuri que lo habían seguido a la habitación. Todavía está caliente. Takeshi frunció el seño, colocando gentilmente a la chica inconsciente en el suelo. ¿Crees que simplemente los extrañamos? Naruto negó con la cabeza. ¿Los habríamos oído moverse, no? Sayuri, que había estado de pie en silencio junto a las sillas, señaló la pared. ¿Quién es ese? Naruto miró así a la dirección que ella había estado señalando. Había un gran retrato colgado en la pared, que mostraba a un hombre de aspecto serio vestido con una armadura y empuñando una espada. Naruto no lo reconoció, pero había leído sobre samuráis que habían usado una armadura similar a la de este hombre. No lo sé, quizás el dueño de este lugar. Takeshi se encogió de hombros, sus ojos escanearon el retrato. Probablemente algún antepasado o algo así. Sin embargo, si está aquí, no me gustaría encontrarme con él. Naruto tuvo que estar de acuerdo. Había algo desconcertante en la mirada del hombre, como si realmente pudiera verlos a los tres parados frente a él. No era el tipo con el que Naruto quería encontrarse en una noche oscura y tormentosa. La rubia examinó la habitación una vez más antes de volverse así a los otros dos. Bueno, no encontraremos nada quedándonos aquí. Voy a mirar alrededor. Takeshi miró a la chica en el suelo. ¿Qué hay de ella? Sayuri puede quedarse con ella. No deberíamos irnos por mucho tiempo, de todos modos, no voy a explorar cada centímetro del lugar. Solo quiero ver si hay alguien más aquí, y si no, ¿a dónde fueron? Sayuri asintió, sentándose junto a la chica. A pesar de su demostración de obediencia, estaba bastante nerviosa por este lugar. Esta habitación tenía luz, era cierto, y parecía mucho menos espeluznante que las otras habitaciones oscuras, pero estar con Naruto la habría hecho sentir mucho más segura. Takeshi, por otro lado, estaba ansioso por explorar. Era lo que él y sus compañeros habían hecho en Kiri cuando estaban aburridos y no había nadie para entrenarlos. Había muchas cuevas y casas viejas y abandonadas por las que cazar. No le tenía miedo a ningún castillo viejo, no señor. El hecho de que sus manos estuvieran libres y listas para parpadear en un jutsu en cualquier momento no significaba nada. Naruto abrió la puerta y, con una última mirada al retrato, salió a la oscuridad del pasillo. Conan estaba temblando de cansancio cuando regresó a Megakure, habiendo volado sin descanso hasta llegar a él. Se había puesto en contacto con Pain a través de su anillo y le había dicho que no había podido recuperar el gobi y que necesitaba hablar con él. Su dios se había sorprendido por su fracaso, pero no pensó que él la castigaría. Tan diferente como era Pain de Nagato, él seguía siendo protector con ella, y le gustaba pensar que ella todavía era la única que realmente entendía su visión. Sin embargo, no tuvo oportunidad de descansar una vez que aterrizó. Pudo sentir los ojos de Pain que todo lo veían tan pronto como puso un pie en la torre. Él, o, más exactamente, su camino de Naraku, estaba apoyado contra la puerta, con los ojos ondulados mirándola con calma. Conan inclinó la cabeza, la vergüenza brotó dentro de ella. La visión de Pain era grandiosa, gloriosa y, debido a su fracaso, su plan se había retrasado hasta que pudieran recuperar el gobi. Pero, de nuevo, tal vez la información que llevaba era casi tan importante. Un nuevo Rinnegan podría lanzar una gran mosa en el funcionamiento de su plan, y era necesario tenerlo en cuenta. ¿Fue el gobi más poderoso de lo previsto? Nuestra inteligencia sugirió que su Hinchuriki ni siquiera era un ninja calificado, estaba mal. Conan negó con la cabeza, permitiendo que los restos de su papel se derritieran en su piel. No el Hinchuriki, otro elemento imprevisto. Pain arqueó una ceja. ¿Qué? El Rinnegan. De repente, no era un dios relajado complaciendo a su ángel, estaba de pie frente a ella, luciendo tan sorprendido como ella lo había visto nunca. ¿Qué? Conan respiró hondo y comenzó su relato, sin notar los ojos rojos que miraban desde las sombras. Para su edad, Kiyoshi era razonablemente inteligente, capaz de enfurruñarse durante días y propensa a algún que otro ataque de inmadurez como la mayoría de sus compañeros, pero buena analizando cualquier situación mala en la que se metiera y encontrando el escape más seguro. Y así, cuando se enfrentó a la elección entre transformarse en el Gobi o ser llevada a una muerte lenta y dolorosa, la respuesta le pareció bastante simple. Se veía bastante conveniente en el papel. Gobi sale, Gobi se encarga del problema, Gobi vuelve a entrar y ella vuelve a tener el control. Pero había varios factores que la albina no había tenido en cuenta en su terror. La primera fue que Gobi era una bestia cruel y sedienta de sangre, que había guardado rencor contra Kinugakure y Aiko durante años. Habiendo sido negada la venganza de Aiko por el hecho de que ella se había hecho matar descuidadamente, la Biju estaba muy contenta de desquitarse con su asesino, dado que la mujer lo estaba amenazando. Pero como Kiyoshi no había pedido específicamente que Oukou matara a Conan de una determinada manera, como tomar el control de mi cuerpo y arrancarle la garganta, la Biju era libre de hacer las cosas a su manera, y eso era pasando Kinugakure, destruyendo todo a su paso con la esperanza de que su atacante fuera una de esas cosas. La muerte llegó rápidamente a la aldea, y gran parte de ella fue destruida en los primeros 40 segundos, cuando el Gobi explotó fuera del cuerpo de Kiyoshi en una tormenta de chakra tóxico. Prácticamente ninguno de ellos lo había visto venir, con la única excepción de Rizou. El anciano había escuchado a Conan hacer preguntas sobre el Gobi, y la había visto irrumpir en la casa de Aiko, pero el odio de la bestia que había masacrado a tres de sus hijos, lo había convencido de no advertir ni ayudar a su viejo amigo. Parecía que la mujer solo había estado detrás de Kiyoshi y, aparte de Aiko, nadie la había querido cerca. Era peligrosa, tenía mala suerte, y cuanto antes se deshicieran de ella, mejor. Rizou tuvo unos 5 segundos después de sentir el siniestro chakra estallar para darse cuenta de que era Kiyoshi quien estaba a punto de deshacerse de ellos antes de que su casa quedara atrapada en la explosión. Sin embargo, no vivió lo suficiente para terminar de maldecirla. La segunda cosa que Kiyoshi realmente no había considerado era que implicaría dejar salir al Gobi. Porque una transformación completa era solo eso, no una capa de chakra, no solo una carga de mayor poder, sino la transformación física real en un Bihuu. El pequeño cuerpo de Kiyoshi se había inundado de chakra venenoso y chisporroteante. Su piel y músculos se habían derretido de sus huesos que se rompieron y volvieron a crecer para adaptarse a una criatura, que era 200 veces más grande que ella, antes de estar cubiertos por los propios músculos y pelaje de Ukou. Cada célula de su cuerpo fue reelaborada de ser un ser humano a ser la encarnación física de una gran masa de chakra, y había dolido como el infierno. Si no fuera por el hecho de que Kiyoshi había estado demasiado atrapado en la ira y sed de sangre del Gobi para registrarlo más allá de una percepción tenue. Tal como estaban las cosas, solo el trato que había hecho con el Gobi evitó que la Bihuu tomara el control por completo de su cuerpo, un hecho que le había recordado sarcásticamente mientras se retiraba a ella. Ella no había tomado un asiento trasero exactamente, era más como si se hubiera convertido en Ukou, su voluntad y deseos retorcian y desgarraban su mente hasta que se ahogaba en ellos, hasta que ni siquiera podía recordar su propio nombre o por qué lo había hecho. Deja salir a la criatura en primer lugar. Mientras Gobi había controlado sus acciones, desde la perspectiva de Kiyoshi, ella había sido la que masacró la aldea, la que estaba quemando, matando y comiendo a las personas, que la habían rodeado toda su vida. Haber pasado de ser un Hinchuriki físicamente débil que, a pesar de odiar a los aldeanos y no sentir pena cuando alguno de ellos moría, nunca tuvo la intención de atacarlos, aún Bihulu con toda su lujuria por matar y poder fue, desorientador, para decirlo. Levemente. Pero luego ser arrojada de nuevo a su propio cuerpo, una transformación igualmente dolorosa que la primera, y realmente darse cuenta de lo que había sucedido, lo que había perdido y lo que había hecho, y luego darse cuenta de que todo fue en vano, que él la mujer todavía estaba viva y la iba a matar de todos modos. No era de extrañar que Kiyoshi se hubiera vuelto semicatiónico. Todo lo que podía escuchar era la risa de Oukou, quien, habiendo obtenido su venganza, había decidido renunciar a ella e intentar escapar de cualquier recipiente en el que lo pusieran a continuación, mientras sus ojos estaban cerrados con fuerza, la cálida oscuridad era mejor que tener para ver el paisaje feo y estropeado con su asesino formándose en papel frente a ella. Pero entonces escuchó un ruido extraño, como un pájaro batiendo sus alas, solo que mucho más fuerte. Fue vagamente consciente de que alguien se posaba frente a ella, de una mano tocando suavemente su brazo, y luego abrió los ojos y vio al Rinnegan. Fue difícil describir exactamente lo que sucedió después. Todo pareció desvanecerse, la voz de Oukou se silenció, el dolor de su cuerpo se olvidó, su miedo, dolor e ira no se calmaron exactamente, pero se superpusieron con una extraña serenidad que nunca antes había sentido en su vida. Si hubiera muerto allí y entonces, se habría ido en paz. Sin embargo, su agotamiento finalmente la venció y se desplomó en el suelo, esperando no volver a despertar. Sus sueños no fueron agradables. Lleno de gritos, fuego y demonios, con ancianas desplomadas en el suelo y la asesina, que de repente se transformó en Oukou. Sin embargo, el peor sueño fue definitivamente el último. Estaba caminando en un bosque, pero las plantas seguían agarrándola y arrancándole las extremidades, rasgando pedazos de ella pieza por pieza, hasta que todo lo que quedaba era chacra rojo que se filtraba fuera de ella. Las heridas, que comenzaron a transformarse en miembros blancos y peludos. Kiyoshi seguía pateando y gritando, tratando de quitárselos de encima, pero no importaba cuánto luchara, no podía quitárselos. Oye. Despierta. Te estás lastimando. Los ojos de Kiyoshi se abrieron de golpe. De inmediato, se dio cuenta vagamente de tres cosas. Uno, estaba acostada sobre algo muy duro e incómodo. Dos, todos los músculos de su cuerpo gritaban de dolor. Y tres, había alguien inclinado sobre ella. Kiyoshi reaccionó por instinto, pateando salvajemente para pasarlos por encima de ella mientras rodaba hacia un lado. Sus músculos chillaron en protesta, pero los ignoró, agachándose en el suelo mientras miraba a su atacante, que estaba. Una niña que la miraba perpleja. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Kiyoshi demandó, su voz débil y ronca. Sus ojos recorrieron nerviosamente la habitación. Parecía estar en una especie de comedor, los olores que se desprendían de la mesa, se dirigían a su estómago incómodamente lleno y a su boca, que sabía a sangre y algo similar al pollo quemado, que había comido el día anterior. No había señales de nadie más aparte de la niña, que todavía estaba en el suelo desde donde Kiyoshi la había pateado. Ella le devolvió la mirada al Hinchuriki con ojos azules que parecían antinaturalmente brillantes. Estás en un castillo, porque empezó a llover y teníamos que encontrar un lugar para dormir, y Takeshi quería dejarte. El y Ni y San se fueron a explorar porque no hay nadie más aquí, y es realmente espeluznante. Y que no han estado allí durante un tiempo. Y entonces empezó a dar patadas, así que fui a despertarle, y una patada a mí. Un, lo siento, murmuró Kiyoshi, todavía en su posición agachada. Si su interacción con sus compañeros era limitada, el tiempo que pasaba con aquellos años más jóvenes que ella era prácticamente inexistente. No tenía hermanos ni primos, y nadie en el pueblo hubiera soñado con dejar que sus crías jóvenes y vulnerables la miraran. Como tal, no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer en tales situaciones. Afortunadamente, la niña parecía feliz de tomar la iniciativa. Está bien, el piso no puede lastimarme. Esto fue dicho con el más leve tono de lo que sonaba a amargura, pero Kiyoshi no tenía idea de para qué, o si lo había interpretado correctamente. Y no pateas muy fuerte. ¿Cuál es tu nombre? De todos modos. Kiyoshi se apoyó contra la pared, sintiendo que una combinación de fatiga y entumecimiento la invadía. Estaba haciendo todo lo posible por concentrarse en el asunto que tenía entre manos, fingiendo que eso era todo en lo que tenía que concentrarse. No pienses en Kinu, no pienses en Okoudon, piensa en Baacha y no pienses en Mada, pero podía sentirlo presionando sobre ella. Curvándose los dedos en las palmas de las manos, ignorando los pinchazos de dolor que le dejaban las uñas, levantó la cabeza y miró a la niña. Kiyoshi. Yamiki Kiyoshi. ¿Cómo, cómo llegué aquí? Pensé. La niña se encogió de hombros. Vinimos a ver qué estaba pasando, Takeshi no quería, dijo que era una mala idea, pero Nihisan estaba a cargo, y quería venir, así que lo hicimos, y vimos a ese perro grande. Giró un mechón de la alfombra de colores brillantes en el suelco alrededor de su dedo. Cuando se fue, Nihisan bajó para ver qué estaba pasando, y te encontramos. Solo esa dama quería llevarte. Ella frunció. No me agradaba. ¿Pero por qué te quería? Soy un Himchuriki. La respuesta no fue pensada, dada por una chica que siempre había estado rodeada de gente que sabía de qué se trataba. Menos de un segundo después, su mente se puso a hablar y se tensó de inmediato, preparada para saltar si la niña hacía algún movimiento hostil. Pero la niña solo se quedó sentada y la miró, su rostro ilegible. Era imposible decir lo que sentía por la noticia, o incluso si lo entendía en absoluto. Unos segundos después, volvió a encogerse de hombros. Está bien. Nihisan tampoco le agradaba. Él no la dejaba llevarte, así que nos golpeó con este papel, pero luego se fue volando. Y empezó a llover. Y, vinimos aquí. Soy Sayuri, por cierto. Es, un placer conocerte, dijo Kiyoshi con cautela, esperando que ese fuera el final de más sutilezas sociales. Afortunadamente, parecía que Sayuri estaba de acuerdo, mientras se ponía de pie y miraba fuera de la habitación, antes de suspirar profundamente. Nihisan aún no ha regresado. Kiyoshi frunció el seño. No podía deshacerse de la sensación, de que había alguien más en la habitación, mirándola de espaldas, pero cuando miró a su alrededor, no vio a nadie más allí. El sentimiento comenzaba a volverla loca, y quería salir de la habitación. ¿Quieres ir a buscarlo? Sayuri se quedó paralizado, con una mano apoyada en la puerta. Dijo que debería quedarme contigo. Entonces iré contigo. Pero no quiero quedarme aquí. Sayuri asintió con tristeza. Hubo estos ruidos extraños justo antes de que te despertaras, y esa imagen sigue moviéndose. Ella asintió con la cabeza hacia el retrato en la pared. No parece que lo sea cuando lo miras correctamente, pero lo parece cuando comienzas a mirar hacia otro lado. Sin estar segura de cómo responder a eso, Kiyoshi lentamente se puso de pie, haciendo una pequeña mueca. Bueno, será mejor que salgamos entonces. Sayuri asintió y, después de ver al albino retroceder, extendió una mano y tiró de Kiyoshi hacia arriba. El Hinchuriki estaba sorprendido por la acción, Sayuri era mucho más fuerte de lo que parecía, pero feliz de moverse de nuevo. Justo cuando estaba entrando por la puerta con una mano en el hombro de Sayuri, es decir donde ella estaba en la oscuridad, que estaba no apoya en su apoyo, Kiyoshi oyó un débil susurro de ruido. Al darse la vuelta, vio una maceta en un rincón oscuro de la habitación. Las flores rojas brillantes se balanceaban levemente, mientras que los zarcillos verde oscuro comenzaban a extenderse hacia adelante, deslizándose silenciosamente a través de la alfombra. Kiyoshi cerró la puerta de golpe y huyó. Kusina apretó los dientes mientras leía los archivos, usando cada gramo de su concentración para no dejar escapar su intención asesina. Se había abstenido de atacar a Hiraiya en Konoha o incluso de causar tantos problemas en la aldea, impulsada por su urgente necesidad de encontrar a su hijo antes de que lo hiciera la serpiente. Pero no tenía absolutamente ninguna pista, por lo que había reservado un pequeño hotel para pasar la noche mientras estudiaba los archivos y trataba de averiguar a dónde había ido su hijo. Lo que de ello le hizo hervir la sangre. Orochimaru se había entrometido con el ADN de Naruto, le había dado Keko y Genka y no deseado, lo había tratado como una rata de laboratorio, pero eso estaba lejos del alcance total de la crueldad de los San y nacía su hijo. De hecho, desde el día en que lo arrojaron allí, Orochimaru lo había tratado como a un juguete, manipulándolo y burlándose de él para su propia diversión. No era suficiente que estuviera tratando de robar su cuerpo. También quería torcer la mente de Naruto. Había docenas de ejemplos allí que la enfurecían, obligando a Naruto a matar a otros niños, colocando monstruos sobre él, haciéndolo participar en experimentos, pero el que estaba leyendo ahora la hacía sentir físicamente enferma. Naruto había adquirido un amigo en Otogakure, una niña que lo seguía y parecía idolatrarlo. Y Orochimaru le había hecho convertirla en una criatura de madera y metal, se burló de la niña parecida a una muñeca. De la discusión al final de la página sobre los efectos, su hijo había sido superado por la culpa, y la niña había sido traumatada, su cuerpo destrozado de por vida. Pero al autor del informe, Unik, no le había molestado eso. No, su enojo provenía del hecho de que Naruto no pudo matarla por completo y desbloquear un nuevo nivel del Sharingan. Aparentemente, Orochimaru no había querido ver si el Kyuubi saldría si le preguntaba directamente a Naruto, así que le dio una tarea imposible y espantosa que debería haber fallado. Pero Naruto no había fallado, aunque algunos podrían pensar que hubiera sido mejor para la niña si lo hubiera hecho. No se había vuelto a mencionar a la chica, solo algunas anotaciones de una nueva operación planeada en Naruto, pero eso era todo, o no lo habían llevado a cabo al final, o simplemente no tenían tiempo suficiente para documentarlo adecuadamente antes de que él. Escapado. A pesar de todo lo que había sufrido O, más exactamente porque, aparentemente Naruto seguía siendo tan anti-Orochimaru como Konoha, y aparentemente desafiaba bastante a los Sanin. No sería arrastrado de regreso a Oto sin una gran pelea de su parte. Kusina fue sacada de sus cavilaciones por un ligero crujido fuera de su puerta. Si hubiera sido así, podría haberlo descartado como otro invitado que regresaba a su habitación, pero luego llegó un ligero roce de chakra contra sus sentidos, tan rápido que se lo habría perdido si no hubiera estado en alerta máxima. Día. Había alguien fuera de su habitación, alguien que intentaba con todas sus fuerzas reprimir su chakra. Sonriendo sombríamente, Kusina desevainó su espada e hizo algunas señales rápidas con las manos. Con una bocanada de humo, apareció una réplica exacta de ella. Mientras Kusina permanecía en las sombras, el clon se acercó a la puerta con su propia hoja lista para atacar. Con un gesto demasiado dramático, ese era el problema con los Kage Bunshins, conservaban la personalidad del usuario y cuando no se los presionaba, los Bunshins de Kusina podían ser bastante traviesos a veces, el clon abrió la puerta de golpe. La luz se derramó en la habitación, iluminando la máscara pintada sobre la persona que estaba afuera de la puerta. Tanto Kusina como su Bunshin se congelaron. Cazador Nin. Sin embargo, antes de que cualquiera de los pelirrojos pudiera moverse, el ninja cazador cayó hacia adelante, chocando contra el Bunshin y disolviéndolo antes de que golpearan el suelo. Con los ojos muy abiertos, Kusina miró hacia arriba y vio a la última persona que esperaba ver. ¿Utacata? El Hinchuriki de ojos ambarinos la miró con desconcierto. ¿Kusina-san? Kusina abrió la boca, miró al ninja cazador muerto en el suelo y al niño frente a ella que extrañaba notablemente su yateate, y luego negó con la cabeza en derrota. Creo que será mejor que entres. Capítulo 9. Perfección. No soy dueño de Naruto. ¿Naruto, qué es un Hinchuriki? Naruto se congeló, sus ojos ondulados mirando a Takeshi en estado de shock. ¿Qué? Takeshi se apoyó contra la pared, con el brazo cruzado mientras miraba con aire melancólico al rubio. Había pasado más de una hora desde que dejaron a Sayuri a solas con la chica inconsciente, y desde entonces, habían descubierto que A, el castillo parecía completamente desprovisto de humanos aparte de ellos, y, que había algo muy malo en él. Trajes de armadura con máscaras grotescas cuya luz parpadeaba detrás de los agujeros de los ojos cuando los miraban. Omniosos crujidos que se silenciaban cada vez que los chicos giraban. Luces que brillarían intensamente y luego se apagarían repentinamente de nuevo. Pasillos largos y aparentemente interminables que se parecían incómodamente a Oto. Y luego estaba el olor, aunque era débil, un edormedo y espeso que le recordaba a Naruto la carne podrida. No solo eso, Naruto había notado que el castillo parecía completamente impecable. Las antorchas que claramente se habían encendido hace poco tiempo estaban ardiendo, no había telarañas ni signos de ratas o ratones, no había polvo en ninguna parte. Este lugar no podía ser abandonado, estaba demasiado limpio para eso. Si Naruto y Takeshi hubieran sido niños ordinarios, podrían haber descartado estas pequeñas cosas, como alguien que les estaba haciendo una broma pesada, o simplemente su imaginación deformando lo que no estaba allí. Pero ambos chicos habían aprendido el costo de reemplazar el miedo con una pretensión de normalidad, por lo que anotaron cada pequeño movimiento, cada cambio anormal, y se estaba sumando a una imagen muy inquietante. De hecho, Naruto estaba muy cerca de volver con Sayuri y la otra chica y dejar el lugar. Sin embargo, todos los pensamientos sobre lo espeluznante que era el lugar fueron borrados de su mente por la pregunta de Takeshi. No era como si no estuviera esperando todo el asunto de Hinchuriki, dos veces ahora, se había enfrentado a oponentes con el chico de cabello azul en el área, y en ambas ocasiones habían mencionado la palabra, pero realmente lo habría hecho. Más bien, Takeshi nunca lo menciona. Habría simplificado mucho las cosas. Lamentablemente, parecía que, una vez más, las cosas se habían complicado, y el Hinchuriki miró a su compañero, preguntándose cómo proceder. No era de los que realmente planificaban el futuro. Naruto tenía un doninato para idear estrategias en un abrir y cerrar de ojos cuando se trataba de luchar en el calor del momento, pero en realidad razonaba y desconcertaba años después. ¿Futuro? Olvídalo. Y entonces, no tenía idea de cómo iban a resultar las cosas en el pequeño grupo. Takeshi claramente no quería quedarse en el lugar donde se habían ido, pero Naruto no tenía garantías de que se quedaría con ellos por mucho tiempo, y una vez que dejara el grupo, podía contarle a cualquiera sobre lo que sabía, y definitivamente había gente que Naruto preferiría permanecer ignorante sobre él durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, había accedido a ayudarlos. Y no mostró signos de irse por un tiempo, y Naruto sabía que si no lo hacía, ninguno de los dos podía permitirse discutir. Naruto tenía demasiados enemigos, y muy bien podrían terminar siendo ellos tres contra cualquier fuerza, que Orochimaru y Konoha enviaran tras ellos, sin mencionar a la mujer por la que habían luchado por la niña. Dejar que el grupo se desmorone por secreto sería, malo. Decidiendo ser cauteloso, preguntó, ¿Qué sabes de ellos? Takeshi se encogió de hombros, el movimiento casi invisible en la tenue luz del pasillo. No mucho, en realidad. Solo que hay mucha gente que los quiere, como los chicos de ese pueblo, y esa mujer que nos atacó, y el advi, se interrumpió abruptamente y negó con la cabeza. Y sé que la chica que decidiste traer con nosotros es una de ellas, y sé que tú también lo eres. Y que probablemente esa, cosa de perro tenga algo que ver con eso. Pero no sé nada más que eso, aparte del hecho de que la gente después de Hinchuriki, no está interesada en preguntar amablemente por ellos. Naruto fácilmente podía creer eso. El hecho es que Hinchuriki nunca tuvo otra opción. Los Bijuu fueron sellados en bebés indefensos que no podían decir que no, sus poderes provenían de criaturas que no estaban de su lado, y se liberarían de ellos si tuviera un momento de oportunidad, y fueron rechazados por quienes los crearon en primer lugar. De ahí por qué Naruto se negó a ser un Hinchuriki tradicional. Sería condenado si se sacrificaba por más bastardos ingratos. De hecho, era un gran deseo para él ver a Konoha reducido a escoria fundida, preferiblemente por un Bijuu de algún tipo. Sería bueno para ellos apreciar completamente lo que él había estado reteniendo sin agradecimiento antes de morir. Pero aún así, examinó la cabeza azul antes de volver a hablar. ¿Qué sabes sobre el Bijuu? Takeshi frunció el seño confundido. Nada. ¿Qué son? Naruto respiró hondo. Son, demonios. Formas vivientes de chakra demoníaco, con suficiente poder para destruir una aldea. Hay nueve de ellos, desde el Ichibi hasta, el Kyuubi. Takeshi se puso rígido. ¿Kyubi? ¿Cómo, Zambi? Naruto frunció el seño. ¿Pensé que no sabías sobre ellos? Yo no, el consejero. Takeshi se detuvo en seco, la expresión de su rostro era la de alguien que sabía que acababa de cometer un terrible error. Naruto podría haberse divertido con eso si no tuviera tanta curiosidad por lo que Takeshi había estado a punto de decir. ¿Qué es? Takeshi parecía molesto. No es nada. Naruto cruzó su brazo, su postura reflejando la de Takeshi. ¿En serio? No sonaba como nada. Algo cruzó por el rostro de Takeshi. ¿Resentimiento? ¿Miedo? Naruto no podía decirlo. En lugar de eso, solo esperó, seguro de que eventualmente el chico mayor se derrumbaría. Con suerte, sería pronto, no le gustaba quedarse quieto en este lugar con paredes cubiertas de chakra y sombras alargadas. Un escalofrío recorrió repentinamente la columna de Naruto cuando el chakra de las paredes se tornó de un verde brillante antes de oscurecerse a un rojo intenso. Mientras el Hinchuriki miraba con incredulidad, el chakra pareció solidificarse, convirtiéndose en algo que se parecía nada menos que a una pared de carne viva que se ondulaba y se espesaba ante sus ojos. Takeshi miró hacia abajo y dejó escapar un grito de sorpresa. El piso. Naruto no necesitó mirar hacia abajo para confirmar lo que el otro chico había dicho, podía sentir sus botas hundirse en el piso mientras se transformaba en la misma sustancia carnosa que las paredes, chupando hambrientamente sus pies. Fue entonces cuando, una vez más, su don para idear planes sobre la marcha se demostró. Correr. Takeshi no necesitó que se lo dijeran dos veces mientras los dos corrían por el pasillo. Un profundo gemido hizo eco en el aire, aunque Naruto no pudo ver ninguna indicación de dónde venía. Devorar. Mientras corrían, Naruto se giró para mirar a Takeshi. ¿Me lo dirás si salimos de esto? Takeshi gritó levemente cuando el suelo empezó a temblar bajo sus pies, pero asintió. Bien. Pero termina de decirme lo que estabas diciendo. Naruto asintió bruscamente. Acuerdo. De repente, la sustancia carnosa debajo de sus pies se lanzó hacia arriba. Naruto se quitó el guante de la muñeca y saltó en el aire antes de meter la mano desnuda en la bolsa de la cadera. La boca de la palma de la mano comenzó a masticar frenéticamente la arcilla del interior y, mientras bajaba, dejó que la minúscula cantidad de arcilla que había comido cayera sobre la parte más gruesa del suelo. Con un estallido amortiguado, la carne se rompió, revelando un piso desnudo, aunque algo pegajoso. La fuerza de la explosión arrojó al Hinchuriki sobre su espalda, pero no lo estaban comiendo, y eso fue lo principal. Takeshi no tuvo tanta suerte. Su cuerpo, ablandado por meses en una celda, era más lento que el de Naruto, y no había podido despejar la carne a tiempo antes de que se lanzara así a sus piernas. En cuestión de segundos, había envuelto completamente su cuerpo. Naruto envió hilos hacia él, tratando de cortar la masa gelatinosa, pero era mucho más resistente de lo que parecía, y para horror de Naruto, la masa comenzó a hundirse en el suelo, arrastrándolo con ella. Tomando su brazo hacia atrás, Naruto rompió los hilos y comenzó a enrollar un poco de arcilla entre sus manos, con la esperanza de poder soplar el material sin dañar a Takeshi. Pero la carne fue demasiado rápida, y en segundos, la mancha que había sido Takeshi desapareció en el suelo. Naruto no sabía si el niño estaba muerto, pero esa sustancia no parecía tener agujeros de aire, y al ver que se parecía terriblemente a la pared de un intestino gigante, la posibilidad de que Takeshi estuviera siendo digerido era bastante alto. Como era la posibilidad de que el propio Naruto fuera a ser devorado. Pero necesitaba salir de allí, rápido. Kusina, por naturaleza, no era una persona táctica. Dijo lo que pensaba, prefería idear planes sobre la marcha en lugar de sentarse y trazar una estrategia, y estaba absolutamente desesperada en el Shoji. Pero aún así, tenía al menos una comprensión básica del sentido común, razón por la cual estaba absolutamente asombrada por la estupidez del Sensei de Utakata. Él hizo que... El Hinchuriki del Rokubi apretó su agarre en el tubo de metal que aparentemente usaba como arma, y Kusina notó distraídamente que se veía bastante bien cuidado, claramente era uno de sus favoritos para usar. Sin embargo, el resto de su atención se centró en lo que había dicho el ahora ninja desaparecido. Trató de extraer Mibiju. El tono de Utakata era plano, sin emociones, pero en sus ojos ambarinos ella podía ver la desconcertada ira de un niño, uno al que le acababan de arrebatar el mundo debajo de sus pies y no podía entender por qué. Bueno, tampoco Kusina. La extracción de un biju era algo que practicaban todos los pueblos con Hinchuriki regulares, pero no debía tomarse a la ligera. El Hinchuriki tuvo que ser sometido, un método para sacar el biju sin dañar el área, incluso el más mínimo error de cálculo podría causar un terremoto o un desastre similar, y un recipiente lo suficientemente fuerte como para contener el biju de manera segura hasta que pudiera ser transferido a otro bebé. Tan grande era el margen de error que normalmente solo se realizaba en Hinchuriki, ya sea demasiado viejo para ser un buen arma para su aldea, o uno que había demostrado ser demasiado peligroso para vivir. Kusina nunca había pensado en investigar más a fondo, porque la gente estaría sacando el Kyuubi de Naruto sobre su cuerpo desmembrado, y ese era el final del asunto, pero sabía que no era típico de las aldeas extraer un biju sin más. Razón. Y Utakata no se ajustaba a ningún criterio de extracción digna. Era joven, fuerte, trentoso y había sido tan leal como un Hinchuriki rechazado podía serlo con Kiri. Entonces, ¿por qué su maestro, una de las pocas personas en su vida que se había preocupado por Utakata como persona en lugar de como arma, había tratado de arrancarle el rokubi? Kusina no lo sabía, y estaba claro que Utakata tampoco. Sin embargo, lo que sí sabía era que estaba en grave peligro. El rokubi era un recurso demasiado grande para permitirle deambular libremente. Kirigakure vendría tras él, ya sea para matarlo o para arrastrarlo de regreso, para extraer su biju para un anfitrión más adecuado. Utakata también lo sabía. Podía verlo en la silenciosa desesperación de sus ojos. Pero ella dudaba que él simplemente se rindiera. Los ninja de Kirigakure eran demasiado tercos para darse la vuelta y morir, y además, Utakata no era lo suficientemente real a Kirigakure como para dejar que le arrancaran su biju por el bien de la aldea. Ella se alegró por eso. Las personas que despreciaron a sus salvadores no merecían ser salvadas en primer lugar, y una aldea como Kiri ciertamente no necesitaba otra arma de destrucción masiva. Pero quedaba la cuestión de qué hacer con Utakata. ¿Abandonarlo? Posiblemente una de las peores ideas que jamás se hayan pensado. Los ninjas perdidos adolescentes eran lo suficientemente malos, pero los ninja adolescentes con el poder suficiente para arrasar pueblos enteros por sí mismos, eso no era el tipo de personas que deberían quedarse vagando solas mientras se las coloca regularmente en situaciones estresantes, como su pueblo natal tratando de arrastrarlos de regreso para una muerte segura. No solo eso, sino que Utakata era solo un par de años mayor de lo que Naruto sería ahora. Todavía es solo un niño, no importa qué tonterías se hayan dicho acerca de que los shinobi son adultos desde el momento en que toman sus yates. Ser un ninja poderoso no significaba que pudieras arreglártela solo, y Kami sabía que a Kusina le vendría bien un poco de ayuda en ese frente. Entonces, decidió extenderle una oferta que, con suerte, él no rechazaría, porque si no quería ir con ella, Kusina no lo obligaría. No tenía derecho a hacerlo y, además, no estaba segura de cuán poderoso era él, o si estaba dispuesto a usar su bijulu en situaciones estresantes. Kusina no tenía ningún deseo de ver cómo se comparaba el rokubi con el kiubi en el poder. En cambio, extendería la oferta, usando toda la gracia, el encanto y la sutileza que poseía como miembro orgulloso del clan Uzumaki. ¿Quieres venir conmigo? Utakata la miró fijamente, sus ojos se abrieron casi cómicamente. ¿Qué? Kusina señaló el cadáver del ninja cazador. No me malinterpretes, estoy muy agradecido de que lo hayas matado antes de que pudiera atacar, incluso si Utakata aparentemente no se había dado cuenta de que el ninja cazador la estaba atacando, y simplemente lo había acabado con él antes de que pudiera ir tras Utakata. Él mismo, y ciertamente no tengo muchas ganas de encontrarme con nadie de Kiri por un tiempo. Pero no se van a dar por vencidos con ninguno de los dos, así que mejor podríamos enfrentarlos juntos en lugar de por nuestra cuenta. Utakata parecía cauteloso. ¿Por qué Kiri iría tras de ti? Kusina frunció el seño. Porque tengo información que ellos quieren, y ciertamente no se la voy a dar. Y, mi hijo está en la misma situación que el tuyo, por así decirlo. Utakata la miró fijamente. ¿Qué? Kusina asintió. Para abreviar una historia increíblemente larga, desapareció poco después de ser capturado, y nadie sabe dónde está. Sin embargo, no creo que esté en Kiri, así que tengo la intención de buscarlo mientras me mantengo lejos de eso. Utakata la miró por un momento. Luego dejó su arma, dejándola caer sobre la cama en la que estaba sentado. No seré tu herramienta. A pesar de su tono plano, era más una pregunta que una declaración. Kusina negó con la cabeza apresuradamente. No. Seremos más como, socios, supongo. Y con suerte, no solos. ¿Qué quieres decir? Hay alguien a quien necesito visitar primero, dijo Kusina evasivamente. Me debes una, en no y hoja, y será mejor que pagues tu deuda, porque necesito toda la ayuda que pueda conseguir, si quiero que Naruto regrese sano y salvo. Shion miró a través de la puerta, retorciendo nerviosamente un mechón de su largo cabello rubio alrededor de su dedo. ¿Kaasan? Miroku se dio la vuelta, luciendo cansado y tenso. Había cambiado su túnica normalmente elaborada por un atuendo mucho más simple, y su cabello había sido recogido desordenadamente hacia atrás. Sin embargo, se las arregló para lucir como una sacerdotisa real, y fue eso lo que le dio a Shion el valor para preguntar qué le había preocupado durante días. ¿Kaasan, es cierto que, que un demonio ha levantado un ejército contra nosotros? Miroku se puso rígida, sus ojos muy abiertos. ¿Cómo hizo? Taruosan me dijo, no se dio cuenta de que yo no lo sabía, Kaasan. Miroku suspiró, pasando una mano por su rostro. Ya veo. Supongo que fue inútil ocultárselo, pero esperaba evitarle mis propias preocupaciones. ¿Preocupaciones? Shion miró fijamente a su madre, sus ojos suplicando alguna forma de consuelo. Pero, Kaasan, ¿el demonio puede ser derrotado, no? ¿Podemos detenerlo? Por un momento, Miroku pareció dudar. Entonces ella sonrió. Por supuesto que podemos, Shion. Solo estoy, preocupado por el daño que sufriremos antes que nosotros. Pero no debes temer. Tengo una manera de detenerlo, ahora será mejor que vuelve a tus oraciones. No del todo apaciguada, pero sintiendo que su madre quería estar sola, Shion asintió y se fue después de un abrazo rápido. Miroku la vio irse, una lágrima brillando en el rabillo del ojo. El demonio debe ser detenido, Shion, solo rezo para que puedas perdonarme por esto. Ser un niño títere había molestado mucho a Sayuri. No podía crecer más, una fuente constante de molestia, ya que ya era pequeña para su edad y había estado esperando un estirón de crecimiento. Tenía una red de chakras permanentemente atrofiada, no podía comer ni beber nada, de hecho en realidad, tenía un sentido del gusto muy disminuido, por lo que comer no sería tan agradable de todos modos. Y además de eso, era más lenta de lo que había sido debido a su cuerpo más pesado. Pero ser un títere no fue del todo malo. Después de todo, ella obtuvo la inmortalidad de eso, aunque, Sayuri realmente no lo pensó así, ya que la mayoría de los niños asumen que van a vivir para siempre de todos modos. Y si Orochimaru alguna vez tuvo éxito en sus planes, preferiría no hacerlo. Andar en un mundo gobernado eternamente por él, así como una gran cara de póker, debido a los cambios realizados en sus músculos faciales, la cara de Sayuri solo se volvió expresiva si lo eligió deliberadamente, de lo contrario asumiendo una mirada espeluznante en blanco. De hecho, había dos factores que estaban ayudando enormemente a Sayuri en este momento. Uno, las pequeñas reservas de chakra eran más difíciles de detectar y dos, su cuerpo era mucho más resistente que uno de carne y hueso, y estaba comenzando a pensar que eso era algo muy bueno en este lugar, que era tan espeluznante como Otto. Con cautela, la niña asomó la cabeza por una esquina. Más allá de ella había un dormitorio opulento, con una enorme cama con dosel y un espejo decorado apoyado contra el elegante empapelado. No habían encontrado ningún signo de vida allí, pero ambas chicas estaban de acuerdo en que había algo extraño en eso, y estaban tratando de averiguar que era con cuidado, sin molestar lo que fuera tan extraño al respecto en primer lugar. Sayuri estaba tomando la delantera en este caso, no solo sabía cómo eran Ni y San y Takeshi, sino que su vista era mucho mejor para detectar cosas en las sombras, y también era mucho mejor arrastrándose que Kiyoshi. Bueno, eso no fue sorprendente. Aunque Kiyoshi no lo sabía, en Otto, la capacidad de estar callado, de escabullirse y pasar desapercibido había sido muy valorada. En cuanto al Jutsu, Naruto y Sayuri podrían estar detrás de los de las academias niña, pero habían tenido un entrenamiento de sigilo de primera clase. Cuando te notaron significaba que tenías que participar en un experimento espantoso, tendías a aprender a volverte sigiloso muy rápido o morir. Para Kiyoshi, toda la experiencia no fue algo que le gustó especialmente. Despertarse en un lugar extraño que no reconoció después de un incidente muy estresante fue lo suficientemente malo, pero tener que tropezar en la oscuridad con alguien que no conocía cuando había ese horrible olor a cobre en el aire estaba ayudando a dar forma. El día, no es que no estuviera ya en el molde, en Worst Day Ever. Sayuri tampoco fue de mucha ayuda. Por supuesto, la experiencia de Kiyoshi con niños más pequeños era bastante deficiente, pero no pensaba que Sayuri fuera un niño normal en absoluto. Cuando Kiyoshi tenía 6 años, su versión de sigilo había sido gatear debajo de una cama durante las escondidas. Sayuri, por otro lado, estaba examinando cuidadosamente su entorno, actuando como debería hacerlo un niño, antes de llevar a la chica mayor a una habitación que consideraba segura. Era una yuxtaposición extraña. Una niña con gestos infantiles y un ninja que parecía saber lo que estaba haciendo. A Kiyoshi no le gustó nada. Le resultaba bastante difícil leer a la gente normal, mucho menos a las niñas extrañas que tiraban de ella alegremente como si no pesara nada y parecían saber más sobre ser ninja que ella. El albino se estremeció mientras miraban dentro de otra habitación, esta vez una especie de sala de armas. Había espadas pesadas y hachas de batalla colgadas en las paredes, un espejo en la pared, presumiblemente para practicar movimientos frente a, un muñeco de entrenamiento parado en el medio de la habitación. Sin embargo, la habitación parecía ser más un espectáculo que cualquier otra cosa. El muñeco no tenía nada que indicara que alguna vez había sido tocado, y las hachas y espadas parecían afiladas y demasiado brillantes para haber sido llevadas a la batalla. Inquietantemente brillante, de hecho. Sayuri caminó directamente hacia el muñeco de entrenamiento, mirándolo críticamente. Es solo paja, concluyó después de unos momentos, luciendo extrañamente satisfecha por esto. Kiyoshi la miró con recelo. ¿Es bueno eso? Sayuri asintió felizmente. Las muñecas de paja no son muy buenas. Son las de madera las que son peligrosas. Con la incómoda sensación de que, una vez más, estaba muy por encima de su cabeza, Kiyoshi asintió rápidamente antes de mirar a su alrededor. No había nada más en la habitación, ni siquiera una araña. Supongo que deberíamos ponernos en movimiento de nuevo. Sayuri asintió con la cabeza, luciendo seria. No sé dónde se ha ido Nirisan. Prometió que volvería pronto, y nunca rompe sus promesas. En realidad, dijo Kiyoshi con escepticismo. Sayuri asintió y se dio la vuelta. Él siempre hace lo que dice que hará, incluso si las cosas empiezan a salir mal, y cuidado. Kiyoshi se dio la vuelta, sus ojos mirando frenéticamente al enemigo. Cuando miró al espejo, lo vio. Era el hombre de la imagen del comedor, con la armadura y la espada, aunque sus ojos, que parecían terriblemente reales en la imagen, ahora estaban en blanco y desenfocados. Mientras Kiyoshi miraba con horror, sus brazos atravesaron el cristal, seguidos por el resto de su cuerpo. Frenéticamente, Kiyoshi trató de canalizar el chakra, para disipar lo que tenía que ser un genjutsu a pesar de que, no había detectado ni una pizca de ilusión, y, como era de esperar, no obtuvo ningún resultado. Para todos los efectos, el hombre con armadura estaba realmente y venía a por ellos. Mientras se enderezaba, ahora completamente libre del espejo, se volvió así a las chicas, quienes dieron un paso hacia atrás. El hombre levantó su espada, una voz profunda y ronca salió de su boca. Devorar. Correr. Kiyoshi nunca había prestado atención a una orden tan a fondo en su vida. Corrió hacia la puerta, escuchando las pisadas más fuertes de Sayuri, que traqueteaban tranquilizadoramente detrás de ella, así como las pisadas más ligeras, aunque más amenazadoras, del hombre con armadura, que era mucho más rápido de lo que parecía. Pero antes de que pudieran salir de la habitación, la puerta se cerró de golpe, un fuerte cerrojo que Kiyoshi no había notado antes de deslizarse a través de él. El albino agarró la puerta, tratando de abrirla, pero su débil fuerza física no era rival para la pesada madera y el hierro. Déjame. Kiyoshi se hizo a un lado mientras Sayuri corría hacia la puerta, la misteriosa figura acorazada aún avanzaba con paso firme hacia ellos. Curiosamente, no hizo ningún movimiento para acelerar su paso, o de hecho, simplemente se lanzó hacia adelante. En cambio, parecía contento con caminar lentamente hacia adelante, como si no tuviera nada mejor que hacer que ver su miedo a medida que se acercaba más y más. Kiyoshi ciertamente tenía miedo. De hecho, estaba más que asustada. Se sentía como si se tambaleara al borde de un abismo, sin nada a lo que agarrarse para evitar su caída. El comienzo de una risa histérica comenzó a burbujear en su garganta al recordar que, poco más de 24 horas antes, había estado a salvo y segura en su casa, con Oba-chan viva y feliz, y ahora estaba atrapada. En un castillo con alguien que ni siquiera conocía, a punto de ser asesinado por algo que no debería existir, mientras Sayuri simplemente golpeaba la puerta como si fuera a hacer cualquier cosa. El frenético tren de pensamientos del albino, fue interrumpido abruptamente por el sonido de la puerta estrellándose contra el suelo. Por un breve momento, todo lo que Kiyoshi pudo hacer fue mirar fijamente la puerta caída, luego de nuevo a la pequeña niña a su lado. Acabas de, como diablos. Sonriendo dulcemente, Sayuri agarró la mano del Hinchuriki y comenzó a correr. Después de todo, ella era una compañera de Uzumaki Naruto y, por lo tanto, estaba acostumbrada a usar cambios antinaturales que realmente no le gustaban mucho, si eso significaba salirse con la suya, en este caso, su forma de supervivencia. A pesar de su confusión, Kiyoshi no estaba realmente tan dispuesta a dejarse llevar, por lo que se obligó a correr, a pesar de que su cuerpo estaba empezando a cansarse de tanto caminar y correr. Ella realmente no estaba hecha para todo esto. Había una razón por la que se había especializado en Fuinjutsu y Genjutsu después de todo. Bien. Además de tener un demonio atrapado en ella que aumentó significativamente las últimas habilidades. Afortunadamente, Sayuri finalmente se detuvo y giró la cabeza para mirar detrás de ellos. Kiyoshi se dio la vuelta también, sus manos volaron en un sello, lista para realizar un Genjutsu para esconderlos o simplemente retrasar a su atacante. Pero no hubo ningún atacante. El pasillo estaba vacío, y aunque Kiyoshi abusó el oído, no pudo oír ni un ruido que delatara que el hombre podría estar caminando hacia ellos. Suspirando de alivio, dejó caer las manos. Bueno, parecía que lo habíamos perdido. Y eso, por supuesto, fue cuando el piso se abrió bajo sus pies, y Sayuri logró un fuerte chillido que fue en parte terror, en parte exasperación mientras caían en la oscuridad de abajo. Sumaru no se había dado cuenta de que había sido noqueado hasta que se despertó. Fue un despertar lento y a la deriva, no un simple siéntrate, abre los ojos en absoluto. Al principio, todo lo que podía sentir era la cálida oscuridad, donde nada podía entrar o salir. A pesar de una voz molesta en el fondo de su mente que le decía que la oscuridad estaba mal, que necesitaba salir de ella, el genin de Oshigakure nunca había sentido tanta paz desde que sus padres habían muerto. Luego, lentamente, la sensación comenzó a regresar. No fue una prisa instantánea. En cambio, gradualmente se dio cuenta del mundo que lo rodeaba y del hecho de que no estaba seguro en absoluto. Primero fue el olor. Era un olor extraño, el olor penetrante y penetrante de la anestesia mezclado con algo que Sumaru reconoció de toda una vida viviendo cerca de un desfiladero mortal. El hedor a carne podrida. En segundo lugar, estaba la sensación de frío acero debajo de él, que se sentía fácilmente a través de la delgada ropa que se había puesto para el caluroso verano. Instintivamente, Sumaru se acurrucó sobre sí mismo, tratando de recuperar algo de calidez, que instantáneamente estalló en la última y más vívida sensación de todas. Dolor. Una agonía ardiente y fuerte ardía en su pecho, ardiendo como si alguien hubiera presionado una marca al rojo vivo en su carne. A pesar de sí mismo, Sumaru no pudo evitar soltar un grito de dolor mientras rodaba por la superficie en la que había estado acostado, golpeando el suelo con un ruido sordo. Aunque esto lo dejó sin aliento, también sirvió para despertarlo por completo. Respirando superficialmente, con los brazos presionados contra el pecho en un vano esfuerzo por contener el dolor, Sumaru abrió lentamente los ojos. Estaba acostado en un piso de baldosas, junto a una camilla de metal alta de la que presumiblemente se había caído. Había largas tiras de luces blancas colgando sobre su cabeza, e iluminaban las extrañas máquinas que cubrían las paredes, los gabinetes de vidrio y metal que parecían estar llenos de herramientas quirúrgicas y las extrañas formas abultadas que se encontraban en las otras mesas. Sumaru hizo una mueca de dolor y se puso de pie, apretando los dientes por la agonía. Él era un shinobi, no lloraría, no gritaría. Luego vio lo que realmente eran las formas abultadas y rápidamente se olvidó de eso. Por toda la habitación, sus amigos estaban desparramados sobre las mesas, con las extremidades frías y rígidas, el pecho inmóvil. Pero los cuerpos eran más que eso. Estaban retorcidos, abiertos, quemados, la piel ennegrecida y agrietada, y Sumaru se tambaleó hacia atrás, con arcadas al verlo. Okuto, Misura, Aoi, Yumi, Aruo, Rin, Taiga. Intentó desesperadamente pensar en sus náuseas y horror, recordar cómo habían llegado aquí, cómo habían terminado todos en este laboratorio, cómo tuvo un dolor desgarrador mientras sus amigos estaban muertos. Se habían reunido frente al Osikage, él había dicho que iban a someterse a un procedimiento que ayudaría a Osigakure, le había presentado a ese hombre de cabello plateado, a quien Sumaru había tomado una aversión inmediata, aunque él no podría explicar por qué. El aliento de Sumaru siseó entre sus dientes, mientras se apoyaba en una mesa para apoyarse. El Osikage, un hombre al que había considerado un abuelo sustituto cuando sus padres murieron defendiendo la estrella, ¿realmente había sancionado esto? ¿La muerte de sus amigos? No quería creerlo. El Osikage era el protector de la aldea, su sabio líder, la persona a la que todos admiraban. ¿No podría haber permitido que ese hombre matara a todos los genin, o si? No importaba. Incluso a pesar del dolor, la necesidad de salir, de huir de este lugar era abrumadora. Si Sumaru lo hubiera pensado lógicamente, habría visto por qué, aparte del hecho de que estar en un laboratorio lleno de cadáveres era perturbador por decir lo mínimo, las personas que habían hecho esto podrían regresar en cualquier momento y encontrarlo allí. Pero tal como estaba, solo existía el impulso de alejarse de este lugar lo más rápido que pudiera. Y así el chico empezó a tambalearse hacia la puerta, sombríamente decidido a salir, por cualquier medio necesario. No sabía qué pasaría cuando saliera, pero sabía una cosa con certeza. No podía ser peor de lo que se estaba yendo. Naruto maldijo en voz baja cuando encontró otro callejón sin salida, con una armadura supuestamente vacía al final. Retrocediendo lentamente, luego se dio la vuelta y echó a correr, no lentamente hasta que estuvo seguro de que no lo estaba siguiendo. Había estado caminando por lo que le parecieron horas, tratando de encontrar a Sayuri o al menos una manera de salir del castillo. Pero no había nada, excepto, por supuesto, varios muebles animados que intentaban devorarlo. Nunca antes Naruto había estado más feliz de tener arcilla explosiva a su disposición. Podría haber sentido un poco culpable por el daño que estaba causando si los muebles no había intentado realmente comer él, y si no parecían las malditas cosas para reparar a sí mismos cada vez que dio la espalda a las piezas. Naruto no sabía qué era este lugar. Un jutsu, un castillo ordinario inscrito con sellos y protegido por otras trampas, o un lugar genuinamente habitado por criaturas sobrenaturales, pero de cualquier manera, era molesto, enojado y confuso como el infierno. De él, y tan pronto como encontró a Sayuri, saldrían de aquí. De repente, se dio cuenta de que había otra puerta delante de él, con una alfombra bastante mullida debajo de la pequeña línea que la separaba del suelo. Curioso sobre lo que justificaría tal decoración, la abrió. Era una biblioteca, una que era igual, si no mayor, que la de Orochimaru en tamaño. No había luces encendidas en absoluto, sin embargo, como con el resto del castillo, las paredes brillaban con chakra, proyectando una iluminación espeluznante sobre los altos estantes. Lentamente, Naruto entró en la habitación, con una mano en el mango de su arma mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, aparte de un pequeño escritorio en la esquina, no parecía haber nada en la habitación más que los estantes, y como aparentemente aplastarlo no lo mató, Naruto tenía poco miedo de que lo derribaran. Además, podría haber algo de información aquí sobre lo que estaba pasando en este castillo y, lo que es más importante, cómo detenerlo. El Hinchuriki se dirigió al escritorio, que tenía algunos pergaminos al azar encima, como si hubieran sido arrojados allí y olvidados. Naruto tomó con cuidado el primero y lo examinó. Esto no puede llamarse de otra manera que nuestra hora más oscura. Nuestros espías han confirmado que el enemigo ha cruzado las fronteras de nuestras tierras e incluso ahora está marchando hacia mi castillo y nuestra ciudad. Todos aquellos que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino son masacrados, y nuestros granjeros deben abandonar sus tierras con la mínima esperanza de llegar al castillo a tiempo, o quedarse y enfrentarse a una muerte segura. A este paso, seguramente moriremos, ya sea cuando el enemigo ataque, o cuando llegue el invierno y no tengamos nada para comer. MMM. Esto parecía ser una especie de registro del señor del castillo, que, según la fecha, fue escrito hace unos 50 años, y, sin embargo, estaba tirado en el escritorio como si alguien hubiera estado escribiendo en él pero apresuradamente. Lo abandonó. Curioso, Naruto siguió leyendo. Hoy, reuní mis fuerzas y convoqué al más confiable de mis amigos, Suru y Maru. Aunque, como siempre, el esfuerzo me agotó profundamente, y sinceramente debería haber consultado a Rei sobre el estado de nuestros suministros, me encontré en una gran necesidad de su compañía y guía, ahora que es más probable que con cada paso que da el enemigo. Que nuestra derrota es inevitable. A decir verdad, sé que la mayoría de los que están bajo mi mando piensan poco en mis invocaciones y las ven como poco más que exóticos abuesos de guerra. Sin embargo, si bien es cierto que son temibles en la batalla, creo que sus mayores ventajas residen en su brillante astucia, que coincide con el más erudito de mis asesores, y está templado por un conocimiento que proviene de cientos de años de batallas, junto con su lealtad, que han demostrado en innumerables ocasiones. Aunque estaba bastante complacido de que lo llamaran, mi viejo amigo se puso serio al escuchar la noticia del enemigo. Sugirió que se transformara, una habilidad que nos ha sido de gran utilidad muchas veces durante la batalla, en una réplica del castillo, y que la use para engañarlos para que ataquen eso y dejen el castillo en paz. Sin embargo, tal hazaña requeriría que fusionara mi chakra con el suyo, y una transformación a gran escala, así como que Suru y Maru tuviera la fuerza suficiente para luchar contra el enemigo y confundirlo sin duda causaría mi muerte. Con esa opción inútil, hicimos todo lo posible para trabajar con otras estrategias, pero incluso con la ayuda de la convocatoria, quedó dolorosamente claro que la aniquilación parece inevitable. Pero seguiremos luchando. ¿Qué más podemos hacer? Naruto miró el pergamino, sorprendido. El hombre había tenido una invocación, algo que muchos ninja codiciaban, mientras que por lo que se veía, él era solo un daimyo, sin el entrenamiento ninja adecuado. Y en realidad parecía tratar su citación con respeto, a diferencia de Orochimaru, quien desperdició sus vidas casualmente y habló con cautelosa condescendencia a las citaciones más poderosas en su contrato, aunque, por lo que Naruto había visto de manda, el ego masivo de la serpiente y la crueldad no merecía menos. Rápidamente, comenzó a leer de nuevo. La mayoría de las entradas eran breves y se centraban en las estrategias que habían utilizado con el enemigo y en su creciente desesperación cuando poco o nada hicieron para detenerlos. Finalmente, Naruto llegó a la penúltima entrada, que estaba escrita con una letra mucho más temblorosa que las demás. Está terminado. La ciudad ha caído y nuestra gente está completamente abrumada. Incluso ahora, el enemigo está saqueando y saqueando la ciudad, y ciertamente somos los siguientes. Sin embargo, hay una manera de triunfar sobre ellos en la muerte. Porque la oferta de replicación de Suruhimaru sigue en pie, incluso si el enemigo ahora conoce la ubicación exacta del castillo, simplemente puede reemplazar el original y esperar a que lleguen. Suruhimaru me asegura que puede aguantar la transformación tanto tiempo como sea necesario, atrayendo a cualquiera que entre al castillo y consumiendo su chakra. No puedo negar que no tengo miedo, pero no enfrentaré la derrota. Naruto sintió que se le heló la sangre. Una citación. Una invocación se había hecho pasar por un castillo, y habían entrado directamente en él. Un vistazo rápido a la última entrada, que estaba escrita con una letra completamente diferente, confirmó sus temores. Mi sed de venganza sigue viva en cada piedra de este castillo. Prometo devorar a cualquier hombre que se atreva a poner un pie dentro. Naruto dejó caer el pergamino sobre el escritorio, su mente trabajando furiosamente. Entonces, él y los demás habían caído en una trampa viviente, que aparentemente había sido instalada por alguien hace más de 50 años, que aparentemente no había incluido él, y disipar una vez que te hayas deshecho del enemigo en su orden. Bueno, eso fue genial. Sin embargo, pensó en las palabras. Aparentemente, la invocación todavía estaba activa succionando el chakra de sus oponentes, pero ni él ni Takeshi habían sentido nada mientras caminaban. Entonces, presumiblemente, tuvo que llevarlos a algún lugar para comenzar el proceso, que fue lo que probablemente sucedió cuando Takeshi fue devorado. Y si ese fuera el caso, Naruto todavía podría tener suficiente tiempo para salvarlo. De repente, un grito cortó el aire y la cabeza de Naruto se levantó bruscamente. Reconoció ese grito. ¿Sayuri? ¿Sayuri? No hubo respuesta. De repente, una ola de fría furia recorrió a Naruto, y sacó su arma, mirando a las paredes. Comer Takeshi era una cosa. Intentar devorarlo era otro. ¿Pero Sayuri? 50 años antes, un enemigo había atacado este castillo con la intención de arrasarlo hasta los cimientos. Ahora Uzumaki Naruto terminaría el trabajo.